Y chicas de Free Fire, ¿cómo están el día de hoy cracks? Chicos, el día de hoy les traigo un video épico donde estaré mostrando las próximas incubadoras que se vienen a Free Fire, chicos. Esto incluye una incubadora veterana, chicos, lo que viene siendo la del AK y la otra que va a venir de las M10, chicos. Pero, ojo, primero que nada, chicos, quiero pedirles un favor. Quiero pedirles que se suscriban y activen la campanita de notificaciones, los que aún no lo han hecho, para que reciban las últimas noticias de Free Fire, además que van a poder participar por diamantes en mis streams, chicos. La página se las dejo en la descripción. Y quiero mandar un saludo a estos cracks que voy a dejar aquí, chicos. Ellos son los que siempre dan like, los que siempre comparten, chicos, y los que siempre comentan para que puedan salir en pantalla como estos cracks. Así que, chicos, el día de hoy vamos a ver bastantitas cosas que vienen en la nueva actualización y en los próximos meses, chicos. Ojo, les voy a mostrar algo muy importante, chicos. Déjenme cambiar de pantalla. Esto es referente al pase élite que ya está a la vuelta de la esquina, que prácticamente sale hoy o mañana, no recuerdo, chicos. Pero, bueno, vamos a ver este fragmento de video cracks que, no, ya se me adelantó. Ojo, ¿qué es lo que va a llegar? Lo que es el nuevo bastón, chicos, aquí se los pongo. Este bastón ahorita lo vamos a ver dentro del juego. Ese bastón se ve bastante épico, o viene siendo como un bat, chicos. Un bat, pues, para que me puedan entender. Y la verdad se ve chido. Tiene así como el signo del rock, viva el rock o algo así. Y, bueno, a ver, lo que es la nueva granada, chicos. También la nueva granada está chida. Me gusta bastante. Ahorita van a ver cómo está la nueva granada, chicos. En el campo de batalla, ¿cómo se ve? No tenemos como tal el video claro porque, pues, todavía no sale. Obviamente, esto es de un video de algunos moderadores de Free Fire que filtran por ahí, chicos. Y, bueno, vamos a ver qué otra cosa tenemos dentro de lo que se vendrá siendo el pase élite. Esta mochila, crack, está epiquísima. Vean, mochila al nivel 1. Mochila al nivel 1, bro. Está bien, está chida. Es como de una espada de lado. No lo sé, bro. A ver. Sí, vean. Vean así como de una espada de un lado. Esta es la mochila al 1, chicos. Vamos a ver la mochila al 2. La mochila al 2 ya también ya está chida. Ya está épica, bro. Ya, la verdad, da buen gusto. Esta sería la mochila, ya sería la mochila al 3, ¿o qué? Sí, esta ya sería la mochila al 3. Esta sería la tabla que vendrá llegando. Vamos a ver la mochila otra vez al 3, chicos. Que pasaron la mochila ahí al 2 muy rápido. Bueno, la mochila al 3 es la que más llama la atención. Que viene siendo como la Digi Evolución, crack. Y pues la tabla que tendremos. Que la verdad también está chida, crack. Esta es una tabla que aventará prácticamente fuego. Y esta sería la caja de muerte. El paracaídas también, chicos. Y bueno, aquí veremos cómo se está aventando, cracks. Esta sería la tabla que según saca fuego, según... Yo no la cambiaría por el pase élite que tenemos actualmente, chicos. Esta tabla que tenemos está épica. Esa es la mochila al 1. Esta es la mochila al 2, chicos. Vean cómo se ve. Y la mochila al 3, pues ya se ve bastante grande, chicos. La mochila al 3 se ve chida, se ve chida. Me gusta bastante. Y esto sería la explosión de la granada, chicos. Ojo que es así como un tipo explosión de sangre o algo así. La verdad también se ve chido. Me gusta bastante. Este sería el bate, chicos. Este sería el bate. Este la verdad también está chido, vean. Tiene como un ojo ahí y un signo así como de Vival Rock, como les digo. Y bueno, cracks. Ojo con esa. Ojo con esta. Ojo, ojo, chicos. Y pues este también sería la skin principal, chicos. Ya se la saben. Y parece que nos van a dar una XM8 de recompensa, chicos. En lo que viene siendo el Paz Élite. Ahora les voy a mostrar una de las cosas más importantes, chicos. O bueno, espérenme tantito. Estas serían las skins, chicos. Que Garena estaría poniendo gratis para todos. O sea, globalmente. Y recuerden que el día de hoy están saliendo códigos globales de canje de link de las armas Casanova. Me parece para un arma Casanova permanente. Y estas serían las skins, chicos. Que vendrán dentro de la nueva actualización. Esta, en lo personal, pues me gusta bastante la del Maxim. Y la de abajo, pues no, no, no. No lo sé. No soy mucho de vestirme de mujer en el juego, cracks. Y estas, pues ya han estado. Pero volverán muy pronto. Ya que, pues, es tema de verano, chicos. Esto vendría siendo por las 20k que regalarían una granada. A las 50k regalarían, ¿cómo se llama? El traje de Maxim. A los 100 regalarían este traje de... No recuerdo cómo se llama este personaje. Y a los 150 mil compartidas, chicos. Regalan lo que es la skin de la nueva mascota. Bueno, le podríamos decir Fenix. Esta nueva skin de Fenix o algo así. Que es de fuego la nueva mascota Falco, chicos. Que la verdad está chida. Me gustó bastante. Yo la calé en el servidor avanzado. Y no sé ustedes qué digan, pero a mí me gustó bastante. Y ojo, chicos, que recuerden que se viene ya lo que es la incubadora de las AK, chicos. Esto es, bueno, es esto que se ve aquí. Esta pantalla, chicos, recuerden que apenas lo mostré. Que viene siendo en un evento que... O una encuesta que hizo Garena en la región de Brasil, chicos. Y ahorita vamos a analizar lo que son las AK. Y posteriormente vamos a analizar lo que son las... La nueva incubadora, chicos, de M1014. Así que les voy a mostrar ahorita. Las principales, chicos, las que son más baratas. O bueno, un poco baratas. Daño, uno de daño y velocidad de recarga. Yo tengo la roja, chicos. Yo tengo la roja. Tengo esta que tiene doble de velocidad de disparo. No sé cómo la vean ustedes, chicos. Pero pues a mí me gustan bastante. El AK pega chido, pero también distorsiona bastante, chicos. Distorsiona bastante en este tema de disparar a lo lejos. No sé ahí. Se me hace que... Miren, esta tiene doble de daño. Ojo que tiene doble de daño la dorada, chicos. No sé. Y no tengo piedras evolutivas, chicos. Uno de precisión y dos de daño. Ojo que esta AK está chetadísima. Pero 10 piedras evolutivas y 5 pergaminos es una verdadera bestialidad, chicos. Pero bueno, esperemos que salgan más baratas. Porque en ese tiempo salieron demasiado caras. Y para tener... Miren, esta tiene cargador. Esta está chida, pero no. Esta no le llega a la roja y a la amarilla, crack. La verdad está... Miren, esta tiene rango y tiene daño. También está chida. Pero no hay más como la amarilla o como la roja, chicos. Yo tengo esa roja de la ira del unicornio, crack. Que la verdad están padrísimas. No sé ustedes, pero a mí me están gustando demasiado. Y bueno, chicos. Lo que les voy a mostrar ahorita serán algunas imágenes. De lo que viene siendo... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, crack? Lo que viene siendo las skins de las M10, crack. ¿Vale? Esto viene siendo... ¿Cómo se llama? Aquí saldrá el pase elite de julio o de agosto, me parece. Saldrá este pase elite. Que se llama Revolución 2.0, chicos. Que viene siendo aquí las skins que le tocan a cada uno. Ojo con lo de Revolución, chicos. Que está el paquete de peste. Los otros no recuerdo cómo se llaman. Pero los tengo casi todos. Menos el amarillo. El amarillo sí no lo tengo. Pero esto le tocaría posteriormente cada una de las M10 a estos cracks. Recuerden, bueno. Prácticamente las M10, chicos. Sería como la incubadora de las MP40. Tendrían los mismos aditamentos. Recuerden que la amarilla tendrá doble de daño, chicos. Más uno de velocidad. Esta M10 sería una bestialidad. Se llama Caballero Apocalíptico de la Muerte, crack. Algo así. Y pues esto tendría el doble de daño y uno de velocidad. Esta sería una bestialidad, la verdad. Esta arma y la azul, chicos, recordemos que parece que tenía dos de recarga y uno de velocidad. También está chida. Tres piedras evolutivas y un pergamino que viene siendo la más barata, chicos. Pero para tener una de estas skins, la verdad está chida. Recordemos que tenemos la del Ojo de la Muerte que tiene doble de velocidad de disparo, chicos. Pero no tiene daño y disminuye el rango. Esta vendría siendo la de Caballero Apocalipsis, el del peste, chicos. Y la verdad también está chetadísima. Ya que tendría doble de daño solamente más uno de rango, me parece. O dos de rango, no recuerdo. Dos de daño y uno de rango, parece. Y la verdad está chida. Y pues la roja sería una de las más baratas también. Tres pergaminos, digo, tres piedras evolutivas y un pergamino. Pero sí tendrían que meterle bastante dinero. Por lo menos mil o mil quinientos diamantes para que se pudieran ganar una buena arma, una M10, chicos. No sé qué opinen ustedes, pero a mí me gustan demasiado estas armas. Trataré de sacarme la verde. Así que ya tengo la MP40 verde, pero esta dorada me tiene loco, chicos. Me tiene loco, en serio. Ya que tengamos más información de estas skins que llegarán de la próxima incubadora, chicos. Recuerden, llegarán las incubadoras de la CM1014 y de la AK, chicos. Diamantes a morir. Y recuerden que hay un tema, pues, delicado dentro de Free Fire. Que es que Garena está perdiendo usuarios, chicos. Que Garena está perdiendo estrellas en el juego. Y esto es porque los hackers están reportando o están dándole bajas estrellas al juego para que les devuelva las cuentas. Aproximadamente un 20%, chicos, de 100%, 20% usaban hacks. Entonces se banearon demasiadas, 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 demasiadas cuentas, chicos. Y en esta cuestión los hackers están bastante molestos porque, pues, obviamente, a lo mejor le metían dinero. Según tenían el anti-ban, el anti-ban que nunca iba a ser baneado y todo este rollo. Y, pues, resultó que Garena sí los pudo banear. Perdieron sus diamantes, perdieron sus skins, perdieron todo, chicos. Y, pues, le están dando muy mala reputación al juego. Esto es prácticamente de niños ratas, en serio. También por ahí algunos youtubers como lo son Donato, Yairantronics, Whatsapp. Todos ellos están un poco molestos con este tema de los hackers, chicos. Tampoco quieren dejar Free Fire como tal. Pero están un poco molestos, chicos. Así que si ustedes se han visto en sus canales, han subido contenido de Minecraft, chicos. De Minecraft. Así que han estado subiendo contenido de eso. Y han redujido el contenido de lo que es Free Fire, chicos. Y, pues, no sé. Esperemos que haya una pronta solución. Obviamente, Garena no va a devolver las cuentas a los hackers. Y, pues, por esa parte está bien, chicos. Pero, por otra parte, están descendiendo el juego. Están perdiendo usuarios. Están haciendo un lío. Pero, bueno. Esperemos que pronto se termine todo este show. Que termine pronto todo esto. Y que Garena o Free Fire vuelva a la normalidad. Recuerden que vendrán próximos eventos. Que lo que son la... ¿Cómo se llama? La Free Fire League, chicos. Luego después viene el Mundial de Free Fire. Ojo con el Mundial. Esto es una bestialidad, chicos. La verdad. Esperemos que podamos estar por lo menos en la Free Fire League. Y si, pues, nuestro equipo de Nova Gaming logra ser campeón. Pues, ir a lo que es el Mundial. A mí me encantaría. Pero, bueno. Ya estará de Dios, crack. Así que, chicos. Los dejo. Muchísimas gracias por quedarse. Y gracias por ver la información. Recuerden suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones. Los que aún no la han hecho. Y, pues, bueno, chicos. Esperemos que llegue muy pronto todas estas cosas que les estoy mostrando. Y, bueno. Recuerden darle like al video, chicos. Cuídense mucho. Hasta la próxima, cracks. Chau, chau, chau.